Hola chicos, si muy buenas, yo soy Julián Marinoff y este es el video Pregunta JM005 o dicho de otra forma, el quinto video en el que yo respondo a vuestras preguntas Vamos a empezar primero con las preguntas de Facebook y después pasamos a Twitter Como bien sabéis, me podéis hacer preguntas a través del hashtag PreguntaJM pero aparte de esto, cada vez antes de grabar un video, yo aviso en las redes sociales tanto en Twitter como en Facebook para que todo el mundo se entere Así que sígueme en Twitter, sígueme también en Facebook, en la página de Facebook oficial de Fotoescalera para que puedas enterarte de cuándo voy a publicar un video de Pregunta JM005 y cuándo es el mejor momento de hacer tu pregunta Empezamos con la primera pregunta de Jorge Ortiz Hola Julián, gracias por lo que nos enseñas Mi pregunta es, ¿cómo preparar una foto para subir a Facebook y que se siga viendo igual de bien? ¿Alguna ocasión comentaste que para redes sociales la pasabas en Lightroom a 1500x1500 y seleccionar enfoque para pantalla? Hay que hacer algo más Saludos desde México Jorge, mira, ahora mismo lo que hago es un poco diferente porque las redes sociales constantemente están cambiando digamos la resolución de sus imágenes Anteriormente era mucha más baja la resolución, ahora es más alta por lo cual para Facebook concretamente exporto a Full HD o sea 1080x1920 si es en 16 novenos y suelo subir para las redes sociales suelo exportar las fotos en 16 novenos porque se ve bastante guay pero es esto, simplemente ponerlo en Full HD 1920x1080 píxeles y con 300 píxeles por pulgada PPP o PPI depende del software que uses de todas formas voy a aprovechar también este vídeo para deciros algo en lo que estoy trabajando llevo mucho tiempo con ganas de crear algo realmente potente, de utilidad en plan un curso o algo así y el problema que he tenido siempre es que siempre he querido hacer algo que nadie ha hecho hasta ahora no tengo ninguna intención de hacer cosas que los demás han hecho y competir con ellos sino más bien hacer algo que yo realmente veo como algo nuevo y realmente útil es por eso que estoy trabajando en un curso de Lightroom voy más o menos por la mitad pero lo que no voy a hacer en este curso es intentar mostraros todo lo que se puede hacer con Lightroom sino, y en eso está el valor de este curso hacer, o sea, enseñar todo lo necesario para un trabajo profesional lo que para nada es todo lo que Lightroom puede hacer es mucho menos pero con mucha más profundidad y enfocado a las personas que realmente trabajan quieren ser más rápidos quieren editar mejor y satisfacer las necesidades de sus clientes así que esto era un paréntesis simplemente pero lo dejo por aquí calculo que dentro de un mes más o menos estaría listo así que, simplemente para que lo sepáis vamos a la siguiente pregunta María Isabel Villalba es una seguidora del canal muy, 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 muy frecuente frecuente, fiel, puedo decir y lo que me pregunta María es lo siguiente hola Julián, ¿haces fotografía de paisaje? en el caso afirmativo usas filtros ND o degradados y la pregunta sigue pero voy a responder primero esta pregunta hago fotografía de paisaje muy de vez en cuando y es más bien cuando veo algo realmente que me guste pero no es algo que suelo hacer constantemente o algo que me apasiona muchísimo no, pero si hago fotografía de paisaje como podéis ver en las ediciones de Lightroom muchas veces edito paisajes por lo cual lo hago no es algo que me apasiona mucho pero igual que cualquier otro tipo de fotografía pues me atrae la posibilidad de guardar un momento realmente bonito, épico y agradable para todos es por eso que de vez en cuando hago este tipo de fotografía me gusta no uso filtros ND uso la cámara tal cual y un trípode nada más la segunda parte de la pregunta es ¿qué clase de fotografías haces para ti? es decir, no por trabajo sino por placer gracias lo que yo hago para mí son más bien fotos de personas a mí lo que me apasiona es fotografiar personas reflejar cómo son y buscar el lado más positivo de esta persona más expresivo es por eso que me dedico también a la fotografía de bodas fotografía de retratos y cuando hago fotografía corporativa también está más que nada relacionado con la fotografía de personas aunque sea para empresas eso es lo que me apasiona es lo que me hace feliz es lo que me gusta y eso es lo que yo hago para mí o sea es el tipo de trabajo que yo haría aunque tuviera que pagar yo en vez de que me pagaran a mí pero al hacerlo durante mucho tiempo y con constancia y hacerlo pues relativamente bien pues empiezan a pagarte entonces esto es lo mejor que puede conseguir una persona hacer lo que realmente le apasiona lo que le gusta y cobrar por ello así que lo que yo haría para mí es fotografía de personas vamos a la tercera pregunta de hoy Jairo Curacán hola Julián quiero saber cómo calibras el color del monitor o pantalla del ordenador para tener un color más específico en la impresión de la fotografía saludos también hay una persona que ha confirmado después de este comentario que también le interesa chicos esto lo hemos hecho hace un año aproximadamente no igual hace dos años en dos vídeos junto con Joan Vendray hemos hecho dos vídeos muy interesantes si escribís en YouTube en el buscador Julián Marinov calibración de pantalla os van a aparecer dos vídeos parte uno que es la parte teórica y parte dos en la que enseñamos cómo exactamente hacerlo pero no es cuestión simplemente de calibrar la pantalla sino más bien de sincronizar lo que ves tú en la pantalla con lo que haría la máquina que imprime la fotografía por lo cual no es solamente calibrar la pantalla sino utilizar los perfiles ICC si no sabes lo que es esto o no sabes cómo trabajar con ellos todo esto está explicado en estos dos vídeos te recomiendo verlos también son muy interesantes porque hacemos experimentos de sensibilidad de los ojos de mis seguidores en el sentido de que hemos mostrado cómo a través de un software en internet puedes comprobar qué nivel de sensibilidad tienes tú en cuanto a los colores y esto es muy interesante porque por ejemplo John Vendray que es un fotógrafo muy bueno pues resulta que tiene problemas muy serios con eso de distinguir los colores pero aún así esto no le impide ser un buen fotógrafo sin embargo es interesante comprobarlo y ver estos experimentos así que echa un vistazo busca estos vídeos también te los dejo por aquí y puedes echar un vistazo y vamos a la pregunta número 4 Jair Neyl Vilca Deza Hola Julián bueno me pregunta es ¿cuál ha sido el momento más incómodo o vergonzoso que pasaste siendo fotógrafo? gracias por todo Julián yo diría que ha habido dos momentos uno no llegó a ser un momento vergonzoso pero sí estaba muy preocupado el primer caso es este en concreto lo que pasó es que antes de entregar las fotografías no las encontraba en el ordenador o sea cuando tenía que grabarlas en un CD para entregarlas no las encontraba no estaban pero y empecé a buscar buscar en discos duros y no las encontraba al final las encontré en un disco duro porque tengo la manera de hacer copias de seguridad de forma que igual no me doy cuenta que la hago es algo automático y ahí estaban las fotografías pero pasé dos días buscándolas en pánico porque pensaba que las he perdido y esto pues sería realmente un desastre un desastre pero siempre hay que hacer copias de seguridad es por eso que no he pasado un momento de vergüenza pero un caso en el que sí pasé un poquito de vergüenza es cuando hice un álbum de una boda y se lo envié a una empresa para hacer a través de serigrafía algo especial en la portada del álbum algo más especial porque estos clientes eran muy especiales y luego esta empresa tenía que haber reenviado el álbum y ha acabado a mi cliente directamente no devolvérmelo a mí porque yo quería que sea lo más rápido posible por lo cual ellos tenían que enviárselo al cliente y calculaba un tiempo total de tres o cuatro días un mes más tarde los clientes contactaron conmigo me preguntaron oye cómo va el tema del álbum porque no sabemos cuándo lo vamos a recibir y tal entonces claro pues yo me volví loco y dije ¿cómo? ¿no lo tenéis? claro me sorprendí que no habéis contactado conmigo todavía para decirme si os ha gustado o no porque era un álbum realmente muy bueno y resulta que no lo habían recibido porque la empresa no lo había enviado porque ni siquiera lo habían hecho todavía a veces cuando trabajas con otras personas o otras empresas y especialmente cuando trabajas por primera vez con una empresa no es una empresa que se dedica a la impresión de álbumes sino que se dedican a la serigrafía no sabes cómo trabajan y resulta que no habían prestado atención no eran muy serios y al final hicieron el trabajo el cliente recibió su álbum pero pasé un poquito de vergüenza porque era un cliente muy importante para mí y quería impresionarles con lo máximo posible porque desde el punto de vista de marketing y negocio pues eran extremadamente importantes aparte de que eran conocidos así que este fue un momento muy vergonzoso de mi trabajo como fotógrafo de bodas si bien vamos a la siguiente pregunta Bautista Avaro Julián te sigo desde hace años y hace poco agregué a mi equipo de viaje trabajo y trabajo una Fuji mirrorless y la verdad estoy muy contento cuesta adaptarse pero para viajar es mucho más cómodo y la calidad es tremenda quería saber ¿qué opinas tú de esta tecnología? si algún día reemplazará a las DSLR de toda la vida un abrazo desde Montse Austria Austria ostras tío que guay me escribes desde Austria había otra persona que me hizo pregunta similar sobre las cámaras Fuji mirrorless ¿dónde tengo? aquí tengo una Fujifilm X100F con la que estoy trabajando ahora la estoy conociendo es una cámara épica las cámaras Fuji son muy buenas muy buenas totalmente impresionantes calidad de construcción calidad de imagen estabilidad estabilidad de funcionamiento lo mejorcito esta cámara vale mucha pasta pero tiene mucho valor y me encantan ahora concretamente a tu pregunta si creo que van a reemplazar las DSLR lo hemos comentado en otros en otros vídeos de pregunta JTM no lo creo no porque las cámaras reflex son mejores o peores sino porque son han sido diseñados y funcionan bien para diferentes tipos de mercados concretamente en mi caso no creo que algún día use una cámara mirrorless para fotografía de bodas por ejemplo sin embargo para fotografía de fotografía corporativa con la finalidad de utilizar estas fotos para marketing es muchísimo mejor este tipo de cámaras muchísimo mejor si tú tienes una empresa o trabajas en el departamento de marketing para una empresa y tienes que hacer fotos las cámaras Fujifilm son una pasada lo he demostrado la uso para fotos de Instagram para fotos de viaje como comenta Bautista son impresionantes no creo que yo cambie mi reflex por una mirrorless pero esto no significa que no usaría una mirrorless como veis la estoy usando simplemente para otros tipos de trabajos en los cuales una mirrorless no me puede dar la flexibilidad que me da una perdón una reflex no me puede dar la posibilidad que me da una mirrorless siempre lo he dicho no es cuestión de calidad mucha gente me critica pero como dices que una cámara mirrorless no vale para una boda no es que no valga para mi no vale en el sentido de control manual de todo lo que es el control fotográfico pero como calidad en muchos casos superan incluso las reflex depende de lo que quieres hacer yo personalmente utilizo la cámara mirrorless para crear fotos épicas con una cierta con un cierto propósito y te las recomiendo recomiendo a toda la gente utilizar las cámaras mirrorless concretamente Fujifilm me encanta el color que me da la cámara en JPG es como si hubiera editado la foto en la gran mayoría de los casos hasta ahora creo que he editado una o dos fotos en RAW de esta cámara concretamente todas las demás que he hecho y que he utilizado han sido en JPG tal cual salen de la cámara porque son lo suficientemente buenas creo que he respondido a tu pregunta vamos a la siguiente David León Sánchez hola Julián eres una gran influencia para mi que llevo 5 años en el rubro fotográfico y tus vídeos son una motivación para seguir adelante me pregunta es que herramientas son para ti indispensables para llevar en una boda por qué y cómo poder sobresalir si recién estamos empezando en bodas voy a empezar al revés lo más importante es cuando empiezas con las bodas es empezar desde muy abajo no buscar ganancias no buscar cobrar mucho dinero sino buscar crear un portafolio y poco a poco ganar pasta para comprarte un buen equipo cosas indispensables para una boda es una cámara realmente buena con un buen comportamiento en situaciones de baja luz lo que significa que tiene que ser una cámara con un rango de ISO bastante amplio por otro lado también muy importante son objetivos muy luminosos de tipo 1.4 1.8 y 2.8 no menos luminosos que f2.8 mis objetivos son el menos luminoso que tengo es el 1855 de Canon y no lo uso para fotografía prácticamente es que tengo mis objetivos en diferentes sitios este es un 70-200 2.8 este es un 35-1.4 y en este rango te recomiendo moverte hay objetivos más baratos que también son luminosos pero lo que te recomiendo es tener un gran angular en plan 24 milímetros 35 milímetros una cosa así o sustituirlo por un 24-70-2.8 algo así 24-70 te vale te recomiendo cámara full frame aunque esto no es obligatorio no es obligatorio tampoco tener flash pero si ten en cuenta que es muy importante que tengas objetivos muy luminosos por lo menos un objetivo por lo menos un 50 milímetros 1.8 aunque sea de Yongnuo que es el más barato que vale unos 50 euros tienes que tener un objetivo muy luminoso siguiente comentario o más bien preguntas TV buen nombre ¿cuánto se cobra por ir a dar un discurso? la neta no sé cómo se cobra eso jajaja para que no me chamaqueen TV esto es muy relativamente muy personal esto depende de cada caso yo personalmente cuando doy charlas doy charlas de vez en cuando sobre emprendimiento y marketing rara vez sobre fotografía pero lo que hago sobre emprendimiento y marketing no las cobro porque yo lo que quiero hacer es dar valor de hecho si no sabéis lo que hago lo podéis ver en mi canal personal de YouTube que es Ambedo pero también podéis encontrar bastante información en mi web oficial que es juleamarinof.es hay un apartado que se llama creando valor y dentro podéis encontrar más información podéis encontrar entrevistas que me han hecho para diferentes podcasts podéis encontrar más información sobre el canal personal que tengo en YouTube en el cual comparto parte de mis charlas o mis relaciones relacionadas con el emprendimiento entonces en estos casos yo no cobro porque no me interesa a mi lo que me interesa es generar valor o sea crecer en esto y hacer que la gente crezca sin embargo cuando doy charlas de fotografía tampoco siempre pero a veces cobro por eso cuando hacemos un taller y esto también es muy real mira piensa en tu estrategia piensa en tus objetivos qué es lo que buscas qué es lo que anhelas qué es lo que quieres conseguir y empieza desde ahí a ver a todos nos gustaría cobrar dinero pero hay cosas más importantes que el dinero no te puedo decir un número esto es lo que tienes que cobrar no yo con cubrir mis gastos ya me vale en la gran mayoría de los casos yo cobro mis gastos ayer recibí un correo de una universidad de Barcelona que me invitan a dar una charla y claro me dijeron que me pagan X un número muy pequeñito por debajo o sea es un número de dos dígitos vale muy poco yo realmente no lo quiero igual igual lo lo pido para cubrir mis gastos o igual les pido un poquito más para cubrir mis gastos pero no quiero ganar yo esto yo lo que quiero es compartir y dar valor a la gente por lo cual no soy la persona adecuada para preguntar cuánto debes de cobrar lo único que te puedo decir es que puedes cobrar desde cero hasta decenas de miles conozco personas que cobran miles de euros por una charla de una hora y decenas de miles de euros así que ahí no hay límite depende de ti y del valor que realmente entregas siguiente pregunta de Gohan Hudson Juárez hola Julián te agradezco todos tus conocimientos de fotografía ahora mi pregunta es qué objetivos me recomiendas para sesiones de fotos en exteriores el objetivo 1855 sirve para trabajos profesionales sí claro que sirve depende de tu caso es este el objetivo es perfecto para ciertos trabajos pero para otros no si quieres hacer una fotografía unas fotos de sesión así más personal no es el más adecuado según mi opinión yo te recomendaría algo luminoso si ahora si tienes este objetivo y me preguntas por este objetivo esto me da a entender que no estás en la posición de gastarte mil euros o dos mil euros en un objetivo por lo cual lo que he mencionado antes cómprate un Yogno 50 milímetros te voy a dejar enlace en la descripción de este objetivo en Amazon porque es súper barato de acuerdo alrededor de 50 euros si buscas el mejor vendedor te voy a dejar un enlace en la descripción entra míralo por 50 euros puedes tener un objetivo de relativamente buena calidad con el cual vas a hacer fotos mucho más impresionantes que con el 1855 hablando de sesiones de personas en exteriores o incluso en interiores así que esto es lo que te puedo recomendar para empezar después un 35 art es mi objetivo favorito también he hecho un video de esto puedes echar un vistazo por aquí o por aquí y puedes ver por qué es mi objetivo favorito y qué es lo que hago con él creo que esto te va a ser bastante útil pero esto es cuando tengas ya pasta para gastarte siguiente pregunta de Gabriel Hernández hola Julián eres un genio aunque no soy profesional tus videos me ayudaron muchísimo y me siguen ayudando mi pregunta es ostras hay muchos comentarios que no los he leído en realidad hay muchos nuevos tus videos me ayudaron muchísimo y me siguen ayudando mi pregunta es qué configuración usas para exportar fotos terminaras en Lightroom tanto para Instagram como Facebook Twitter también sería bueno saber cómo guardarlos que ya que es parte de exportar imágenes si este info ya está en video me lo salté y necesito verlo saludos desde Argentina Gabriel sí que está en algunos videos lo llamo el video creo que se llama exportación eficiente si buscas Julián Marinoff exportación eficiente en YouTube te va a salir es un video muy antiguo pero como he mencionado antes en este mismo video yo exporto para Facebook a Full HD 1080 por 1920 de todas formas lo que puedes hacer es entrar en cualquier red social y buscar información sobre la la resolución exacta de imágenes que les va bien a ellos otra opción es simplemente escribir a Google en Google resolución imágenes Facebook y te va a dar todo tipo de resoluciones tanto para la foto de perfil foto de portada foto de publicación ahí lo tienes todo después algo muy útil que puedes hacer es crear ajustes preestablecidos de exportación dentro de Lightroom también lo he mostrado en este video y esto te va a facilitar muchísimo la vida simplemente vas a ahorrar mucho tiempo siguiente ma-tías cortes o cortes yaope hola Julián muy buenas desde Chile te escribo aquí van dos preguntas te comento un poco para que entiendas el contexto tengo 17 años y desde hace dos años tengo mi cámara y me encanta la fotografía he estudiado mucho tomado talleres practicado he realizado sesiones de fotos diversos tipos de fotografía y dos bodas esto último es lo que más me gustó me sacó de todo lo que hacía me hizo experimentar naturalidad emociones y nervios pero me cuesta un poco obtener clientes cobro 120 mil pesos chilenos que son alrededor de 160 dólares crees que deba bajar los precios o esperarme un poco para obtener más trabajos esta pregunta es más vale hay otra pregunta también de precios es muy relativo también lo que he mencionado antes empieza por un precio muy bajo en tu entorno en tu país en tu ciudad y de ahí consigue clientes y empieza a subir precios es lo que hice yo yo empecé cobrando 150 euros por boda hoy en día cobro más de 10 veces lo que es este precio o sea mi precio más bajo es como 11 veces 12 veces más alto que mi precio inicial por lo cual lo que te puedo recomendar en base a mi experiencia empieza desde más abajo consigue clientes date a conocer empieza a subir poco a poco poco a poco poco a poco no hay una regla hay fotógrafos que cobran 20 mil o 30 mil dólares en Estados Unidos y no hay ningún problema y hay otros que cobran más no hay ningún problema de esto siempre y cuando tengas puedas ofrecer el valor necesario como para cobrar este dinero así que el tema del dinero y de los precios siempre ha sido el mismo siempre contesto lo mismo chicos la segunda parte ¿crees que en algún momento cambiarás todo tu equipo Reflex por Fuji? vale sí he respondido esta pregunta antes sin más que agregar saludos y gracias por otorgarnos el espacio para comunicarnos contigo de nada Matías es un placer Alexis Vascones hola Julián primero déjame agradecerte gracias a ti me descubrí mi pasión por la fotografía es muy raro no hay casi ningún comentario sin faltas de ortografía chicos cuando escribís prestad un poquito de atención no me importa o sea os entiendo casi siempre pero es raro descubrí mi pasión por la fotografía y hace como 3 años soy fiel alumno de tus enseñanzas y he tenido un crecimiento exponencial gracias a ti me alegro muchísimo esto es lo que la mejor recompensa de mi trabajo saber que alguien lo está aprovechando para crecer y crecer bien algún día visitarás Latinoamérica saludos desde Ecuador sí he visitado Latinoamérica concretamente he estado en México hace 2 años más o menos y pienso hacerlo en el futuro ahora mismo no este año tal vez no porque de hecho me han invitado de varios sitios pero no puedo porque tengo otras responsabilidades y otros trabajos que requieren dedicación tiempo y tranquilidad en mi vida entonces intento evitar todo tipo de viajes aunque es imposible evitarlos pero procuro del momento no viajar mucho eso es lo que te puedo decir pero sí de cara al futuro me gustaría y seguramente estaría en otros países de Latinoamérica Leo Pinotti esta es la última pregunta de Facebook después pasamos a Twitter que son menos hola Julián mi pregunta es ¿cuáles fueron los obstáculos más grandes que tuviste que superar como fotógrafo para llegar a donde estás ahora? Leo los obstáculos más grandes fueron personales en primer lugar yo era menor de no, no era menor de edad tenía 19 años más o menos 20 años 21 años por ahí el obstáculo más grande era hacer entender a todos mis familiares amigos que no estoy perdiendo mi tiempo sino que estoy haciendo algo que tiene sentido y estoy emprendiendo en algo que me va a dar mucha seguridad toda la gente veía esto como un gran riesgo y me decían que pierdo mi tiempo era muy difícil combatir con todas esas opiniones yo sabía lo que hacía pero aún así era muy difícil porque por todos lados escuchabas palabras o frases como vas a fracasar vas a perder tu tiempo vas a perder mucho dinero muchos esfuerzos no queremos que fracases no queremos que sufras todas estas personas yo intenté explicarles que ellos que yo veo las cosas de otra forma yo lo que veo es que ellos tienen una nómina un dinero fijo que cobran todos esos meses que en aquel momento era muchísimo más que lo que cobraba yo porque yo estaba o sea no tenía trabajo era desempleado pero yo les les trataba de explicar que lo que ellos están haciendo es una pérdida de tiempo y de valor porque su trabajo nunca será bien compensado en el sentido de que si hoy cobran mil euros dentro de dos años puede que cobren mil trescientos pero nunca llegarán a cobrar cinco mil al mes de acuerdo y yo pues igual he estado trabajando cinco años cobrando menos de mil euros pero después he llegado a cobrar bastante más unos cuantos miles en un mes unos cuantos o sea digamos lo que lo que es el sueldo de medio año un sueldo medio de España puedes entrar en internet escribir sueldo medio en España para dos mil diecisiete dos mil dieciocho calcula lo que es medio año de sueldo estoy llegando a cobrarlo en un mes y más de acuerdo entonces en este momento ya se hizo todo mucho más fácil porque todos me apoyaron y dijeron ah pues esto tiene sentido como lo has hecho bueno pues esto era lo más difícil mantener la fe en mis habilidades en mi personalidad y en mis en los resultados que voy a conseguir por encima del miedo y de lo que toda la gente rechazaba y pensaban que es una pérdida de tiempo esto era lo más difícil el obstáculo más grande es un obstáculo personal y la gran mayoría de la gente tiraría la toalla porque es muy difícil combatir con todas estas opiniones negativas creo que esto fue lo más difícil sí eso era bien vamos ahora a las preguntas de Twitter bien empezamos por la pregunta de Nacho Go cuando haces fotos en una boda y tienes que ser rápido ¿qué punto de enfoque usas? ¿y prefieres arriesgarte a que salga un poco desenfocado abriendo diafragma o prefieres cerrar diafragma y asegurar? un saludo Julián muy buena pregunta Nacho uso el punto de enfoque que necesiten realmente uso los puntos de enfoque todos los puntos de enfoque y con este dedo muevo el joystick de la cámara depende de tu cámara pero en el caso de 5D Mark III por ejemplo es muy fácil moverlo y seleccionar el punto de enfoque que realmente necesito en cada momento normalmente suele ser en la esquina superior derecha o la esquina superior izquierda para hacer una composición respetando la regla de los tercios pero sí uso el punto que realmente necesito a la segunda parte de tu pregunta siempre abro mucho el diafragma y sí me arriesgo a que las fotos salgan desenfocadas y esto es algo que pasa de vez en cuando de hecho bastante frecuente es normal lo que hago para poder evitar esto es simplemente disparar muchas veces de esta forma me aseguro de que por un lado estéticamente la foto va a ser muy buena pero por otro lado técnicamente también va a estar perfectamente enfocada eso es lo que yo hago en estos casos siguiente pregunta ¿qué es lo principal que tiene que tener cualquier CPU o notebook para que Lightroom sea ágil rápido y que no se tilde espero tu respuesta gracias Pili lo más importante es que tenga un procesador potente como de potente lo más potente que te puedas comprar y lo siguiente es bastante memoria RAM ¿cuánta memoria RAM? lo mínimo mínimo 8 GB lo mínimo recomendado 16 GB lo recomendado normal si el dinero no es un problema para ti son 32 GB yo trabajo con 16 GB me va bien en general es muy raro que cargue tanto el ordenador más que nada cuando uso muchos ajustes locales es entonces cuando el ordenador empieza a morir pero el procesador es muy importante no tanto la tarjeta gráfica en el caso de Lightroom en el caso de Lightroom es más importante el procesador que la tarjeta gráfica así que gráfica memoria RAM y si puedes también un SSD he hablado sobre los discos SSD si buscas en YouTube Julián Marinov SSD tengo un tutorial de cómo instalar en mi ordenador en mi portátil un discodoro SSD y cuál es la diferencia de velocidad respecto a los discos duros convencionales Alejandro Flores hola Julián tengo una 1300D es una Canon 1300D y con ISO 100 siento que las fotos me salen con mucho ruido ¿será alguna configuración en la cámara en los lentes mi pulso? saludos si estás con ISO sientes y te aparece mucho ruido probablemente haces algo raro echa un vistazo a uno de mis últimos vídeos que se llama experimento cómo se ve el ruido sobre papel porque ahí muestro varias cositas sobre el tema de ruido y el tema de ISO esto puede ayudarte no te puedo decir cuál es el problema realmente de tu foto porque si tengo la foto y puedo ver los ajustes exactos y cómo cómo se ve igual podría decírtelo pero así tal cual no te puedo no te puedo hacer un análisis de la fotografía porque no la he visto sin embargo echa un vistazo a este vídeo creo que te va a ayudar bastante gracias Sebastián Rodríguez ¿por qué cuando editas en Lightroom le subes el enfoque a toda la imagen sin utilizar la máscara de enfoque? porque en la gran mayoría de los casos no lo necesito tengo una idea bastante clara de qué es lo que afecta es verdad para los que no lo saben existe una cosa que se llama máscara de enfoque que te muestra qué partes de la fotografía realmente afecta el enfoque cuando lo subes desde Lightroom yo no lo suelo utilizar mucho es útil y práctico en ciertos casos pero en la gran mayoría de los casos cuando ya tienes un poquito de experiencia puedes ir tocando bien y no pasa nada sé hasta qué punto puedo enfocar sin estropear la imagen y esto lo sé en base a la experiencia que tengo o sea muchas fotos que he editado que las he exportado y que las he visto luego en pantalla en el ordenador en papel en redes sociales y tal así que este es el motivo por el cual cuando subo vídeos sobre Lightroom ves que no lo hago siguiente pregunta ¿cómo fue tu de Eric a Kua? ¿cómo fue tu primera sesión? me da curiosidad ver tus primeras fotos y saber cómo fue Kulean Marinov en su primera vez Eric hace dos o tres días no había leído esta pregunta antes hace dos o tres días se me ha ocurrido hacer un vídeo mostrando mis primeras fotografías y contar sobre la experiencia así que muy pronto lo haré os mostraré fotos de mis inicios me dará bastante vergüenza pero he pensado en hacerlo porque creo que es muy útil porque mucha gente es son la gran mayoría de vosotros sois mucho mejores en cuanto a sois mejores fotógrafos de lo que era yo cuando empecé a enseñar fotografía y aún así pensáis que yo soy wow pero es que en realidad era malísimo esto es lógico cualquiera cuando empieza es malísimo así que os voy a mostrar estas fotos también para motivaros y demostraros que yo también he empezado desde un punto y he hecho muy malas fotos aunque también hay algunas aceptables así que te las mostraré en otro vídeo dedicado exclusivamente a este tema última pregunta en Twitter de Thor Foto si tuvieras que cambiar tu equipo te quedas con Canon o te cambias a Pentax muy buena pregunta Thor si tuviera que cambiar mi equipo en plan si me robaran todo el equipo o se estropeara todo o me quiero sin nada por cualquier motivo lo más probable es que me pasara a Pentax no tengo aquí la otra Pentax que uso que es la Pentax KP estoy probando ahora mismo os la voy a mostrar en un review dentro de muy poco pero Pentax son cámaras mejor hechas en cuanto a sensor mejores en cuanto a todas las posibilidades posibilidades que te ofrecen como funcionamientos más baratas mejor protegidas y bastante más estables estos son los motivos por los cuales yo me cambiaría a Pentax no puedo hacerlo ahora porque por ejemplo este vídeo lo estoy grabando con dos cámaras las dos cámaras tienen que ser Canon obligatoriamente de hecho si es posible deberían de ser el mismo modelo no lo son esta es la 70D esta es la 5D Mark III pero es muy importante que cuando grabas o trabajas con más de una cámara que sean de la misma marca si puede ser del mismo modelo pero si no por lo menos que sean de la misma marca es extremadamente importante no me puedo permitir trabajar con una Canon y una Pentax da igual cual es mejor es que no se pueden combinar son muy diferentes las imágenes los colores y todo esto es por eso que no soy usuario de Pentax en el sentido de que no tengo cámara propia de Pentax sin embargo estoy probando ahora mismo la Pentax KP que me encanta muy buena cámara la mejor cámara profesional de Pentax lógicamente es la Pentax K1 tenéis una review de esta cámara le podéis echar un vistazo por aquí os la dejo arriba es una cámara impresionante si comparáis todo lo que vais a ahorrar en cuanto a funcionalidades entre lo que es Pentax K1 y Canon o Nikon vais a flipar pero también si calculáis todo el dinero que os vais a ahorrar de cara al futuro simplemente porque esta cámara tiene el sensor estabilizado igual que la Pentax KP todo lo que vais a ahorrar de objetivos porque no vais a tener que comprar objetivos estabilizados porque ya son todos estabilizados nada más montarlos es mucha diferencia de precio sin contar la calidad de imagen y las funcionalidades que ofrecen las cámaras Pentax así que espero haber contestado completamente a tu pregunta chicos este es el último este es el vídeo más nuevo de PreguntaJM005 os recomiendo seguir a Fotoescalera en Facebook y en Twitter también me podéis seguir a mí en Instagram Fotoescalera si escribís Fotoescalera en Facebook os aparecerá la página de Facebook en Twitter os aparecerá el Twitter porque ahí pongo avisos por ejemplo cuando voy a hacer un vídeo de este tipo o hago preguntas o comentarios importantes sobre la fotografía o lo que sea también me podéis seguir a mí en Instagram donde subo cosas de fotografía y también cositas personales si queréis sentiros un poquito más cercanos a lo que pasé en mi vida esto ha sido todo para hoy chicos yo soy Julián Marinoff nos vemos en el siguiente vídeo muy prontito y hasta la próxima chao